Buenos días, buenas tardes y... Buenas noches, piches. Estamos aquí de vuelta con Tate Super Series. Otro día más. Ahora os acompaño con un buen café. Ahora la expedición. Habéis sacado algo nuevo, macho, porque siempre todo... Libro, Princesa Durmiente. Mira, uff. Inquebrantable apoyo. Dos repos de evidencia, medio gas. Vale. Vale, tenemos tres habilidades y vamos a ver... Por aquí... Es que no encuentra. Mira, yo voy a... No. No. Venga. A ver si le aplicamos un nuevo sitio para ir... Avanzando. Ahora después de una sequía de habilidades... Eh... Por mala suerte, vaya. Trozo de piedra. Ya va siendo hora de vender. Lo que te diré... No, Migros... ...no sabes, cuando vas a ir, hubo difícil. Un momento muy complicado. Hubo que un buen buen trabajo. Unrio de su padre, ¿verdad? ¿Verdad? Pero si tienes que preguntarle, la Roberto se enfermerá. Son idea lo que tenía. Antes que tan bien, vosotros no piensas pero... De hecho, vosotros perdiste algo muy divertido, ¿verdad? Los anonymos tienen un chico muy bravo, ¿verdad? Es un niño que me piensa... Es tu caso es un niño y la Background. La forma de tu mente. Si... ¡Hatomane! ¡Homosieros, Poppo! ¿Es tan difícil el libro de la colonia de la colonia? Grimo Warl, pero... Sí. Grimo dice que el libro de la colonia de los avaros es un idioma de la colonia. ¿Un idioma de la colonia? Es un idioma de la colonia de la colonia de la colonia. En BSP, ¿es un idioma de la colonia de la colonia? No hay muchas formas en la colonia de la colonia, sin embargo. Es la conexión en la colonia. ¿No se refiere a través de las fronteras? El tabaco de la colonia de la colonia de la colonia está parecido donde se queda en el patro. A lo que no se sabe, ¿verdad? A bueno, en primer lugar hay una situación en el module de la colonia de la colonia de la colonia de la colonia con la colonia. ¿Se refiere a una colonia? ¿Bienes un caso? Entristo. ¿Qué es eso? ...y se convirtió en la finalidad de la finalidad. En el momento en el que no existen las herramientas y las herramientas que no existen... ...es una causa de la historia de la tradición. De lo que sea. Hay que tener tiempo tiempo para el perdonamiento de la tradición. Amigos Pico, hacha Objetos soltados, no me ha soltado nada Y la serpiente que puede que ande por aquí Sí Sí, ese sí lo tengo, fajita frutita Pues nada La verdad no es con el Pico, hacha este Vamos a ver si se junten ¡Mierda! Ah, es pavo real Bueno Nivel 30 Han subido niveles No, no, no No, no No, no ¡Tenshokun! ¡Predan! ¡Liaste, Dios mío! ¡Reventón! Nuteka y Umoikea ya es sólo una droga ¿Ponifica cuando mate? Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad A ver si se me enfrentan ya los picoachas Espera, tu un segundo Biblioteca Registro del jugador Ah, es el tiempo total, tal Pavo real A ver, no Jefes, bestia, crustácea, morfo, apodo Alado Pavo real Ah, sí, objeto soltado Capricioso Estudios secretos Vale, salvo este de aquí Que es el ciervo volante Ciervo volante, what the fuck Vale, blindados Espíritus Mira, estos enemigos Espero encontrármelos más adelante Vale No, no, no No, no 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 Bueno, he limpiado todo la zona, solo conseguí multiplicador de rango 1 por 1,8, ah no puedo ir al otro lado, pero bueno, porque me enfrenté a varios a la vez y no caí en la cuenta que si va por separado, aumentaba el multiplicador, hay un cofre abajo que no está abierto, pero si yo lo había abierto, ¿no? No, 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 no. ¡Hoy, hombre! ¡Hoy, hombre! ¡Hoy, hombre! ¡Hoy, hombre! ¡Hoy, hombre! ¡Hoy, hombre! El solo proceso de la que hace ya no tiene que hacer esêmcial... He hecho placer durante muchos años. ¡Hoy, hombre! Papel, listo. Más objetos. Ante fatiga Vengase Papel liso No sé por qué me da que el papel liso Realiza el nivel 3 Es un loot Antiguo Esta es nuestra segunda visita En este sitio Es una gran historia De hecho, el truco es increíble Hay una historia de arquitectura Y también hay una historia De una ciudad muy interesante Sí Es una historia No te preocupes No te preocupes Es muy bien ¿Verdad? ¿Qué? Vale Otro, vamos a limpiar la zona, clásico en un juego de rol japonés, vamos a ver. Tienes un poco más. ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Pero, un poco! ¡Ah, me preocupes! Una de la tienda... ¡Oh, os conozco! ¡Sois la trupe mágica! O algo así, ¿no? Por eso podéis andar por ahí vestidos de esa forma, ¿no? La gente necesita entretenimiento en tiempos sombríos. Pero os conviene pensar un poco en la modestia. No seréis jóvenes eternamente. ¡Qué gran verdad! Si pudiera, me gustaría dejar que los perros corrieran a su antojo fuera de los muros. Sí, pero hay daimons ahí afuera. Así que no podemos salir. A nadie le gusta, pero las reglas son las reglas. Ya lo sé, pero no me puedo evitar que los pobres me den lástima. ¿Por qué tienen que sufrir por nuestras normas? Bueno... Es la consecuencia de vivir parte del sistema corredor de maratón. Eso es para Elianor, a ver. Un título para quien ha viajado a lo largo y ancho. No dejes que los callejones sin salida te detengan. Distancia recorrida en el mapa. ¡Wua! Son... Tengo doscientos mil diez metros. Doscientos mil metros en uno tal que pide como... Subida de nivel, supongo. A quinientos mil metros. Muy bien. Mone de plata sin lustro. Bueno, que por aquí hay una tienda que aprovecharé para vender un montón de cosas. Evidentemente daré cámara rápida de todo lo que haga. Mone de plata sin lustro. Muy bien. Esta vamos, estoy aquí hoy. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Este de la palestra de Majirú Isiza! ¡No, si, ¡seguido! ¡No he visto la esponja del verano! ¿¡¿EZ?! ¡¿¡¿EZ?! ¡¿EZ?! ¿Qué? ¿So? No Griffin ¡Otra! ¡Extran! ¡Nette de apenas estimulación por mí que cumula esto y los cursos para el manual de los maestros epid Embesos ¿Cumbio queummemente o existían las actividades están Neighbourses? ¡ Jupiter tactics para asitar, Eva, ¿verdad? las preguntas del señor Ady... Los negocios son monposos surprising La fruta es fre Excuse, ¿qué? Es la chica que hemos estado viendo de noche y de día. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No. Vale Otra vestimenta El peinadito trupea, a ver ¡Qué chulo! ¡Hala! ¡Qué bueno! ¿Dónde va a actuar en ayudante de Magilu? ¡Ja! ¡Qué bueno! Y trae aquí... Esto de aquí El sombrero de la carta noven No sé si trae algo más ¡No sirio! ¡Gracias por ver el vídeo! Uy, vaya peinado El de Magiru, chaval What the fuck Dude Bueno, está chulo A todo el de Magiru para el escenario que quizá Se ha pasado un poco Español se lo quito Era, no sé qué Esto de aquí, lazo ostentoso Lo que distingue Es la jefa, que todos sepan que eres la mejor Y no hay discusión posible A ver, peinado a Velvet Es largo igual, qué chulo Qué chulo Ya, Velvet era Vale, es este su conjunto Qué pintoresco los trajes, joder No sé si aquí incluía El sombrero Este sombrero, exacto, exacto El sombrero de copa de la jefa Saca una carta ganadora de Bionfu Y llévate otra gratis Bueno, pues nada Registrar Vale, vale, vale Bueno, vamos a ponerlo Balta El mayor rival de una bailarina Es su propio cuerpo Y los corazones del público Si no logras comunicarte con ellos Eres solo una artista callejera Y ellos unos mirones Jamás olvidaré esta lección Chica, tengo que contarte algo He conocido al Pretor Oscar Tenía una cicatriz en la cara Y estaba vendado Y estaba vendado Pero se rí Pero se rí Pero se río Y dijo que estaba bien Parecía agradable Pero por no hablar de su fuerza Quiero abrazarlo Chico celoso What the fuck Incluso algún tipo yo Como aquí La tropa Maglu Que solo hay traje para las chicas Por cierto A los chicos Que les den De nada Vale Lo que les den En la reacción de la nueva edad, no sé lo que no era la otra edad. Algunos malvados que se hacen llamar piratas de Elfraith actúan imponentes por todo el mar. ¿Qué pueden causar tanto sufrimiento a otros hombres en tiempos tan desesperados? Yo creo que son peores que los daemons. Tienes razón. Espero que algún día los cuelen. A la orca. Habitante chismoso, he oído un rumor inquietante. La pretora Eleanor se ha vuelto contra la abadía. ¿Un exorcista? ¿Por qué va a traicionarlos? Dicen que ahora ayuda a los daemons. Ninguna persona acuerda haría algo así. ¡Repugnante! Es peor que una traidora. ¡Es una enemiga de la humanidad! Y Eleanor ahí delante, escuchándolo todo. La gente se cree que Eleanor... Han surgido distintas adversidades que se tenían que unir a Eleanor con el grupito. Buenero informado. Esgan y Andorreister Milton han sufrido enormes corrimientos de tierra en los últimos siglos. Subieron cordilleras enteras que ahora son archipiélagos. Innumerables ciudades y ruinas duermen bajo las olas. ¿Las montañas pueden convertirse en islas? Así es. Todas las islas de Lakehaven fueron montañas en algún momento. ¡Genial! Me encantaría verlas. Y a mí también. Pero la zona está cubierta por una tormenta constante y los barcos no llegan. Por eso a veces las llaman islas del trueno. Interesante. Esta es otra posada. Criada de la posada. Esta noche tendremos un estofado de logres. En la capital es un plato típico. Está sabroso y te hace crecer pelo en el pecho. ¿What? ¿Eh? ¿No quieres pelo en el pecho? Yo tampoco. Pero igualmente está rico. Pruébalo. ¡Ja! Sake. Llevo ya cuatro de sake. Narices. Me he vuelto a dejar la llave en la habitación. ¿Por qué tuvo esta ciudad que inventar y poner cierres automáticas en las posadas? Vale. ¿Eh? Vale. No hay nada por aquí. Piremos. Vale. No hay nada por aquí. Vamos a activar todos los diálogos posibles. Piensa en las flechas. Perdón. Piensa en las flechas y en los lugares de los ataques de daimons. Esas avantejas tienen que usar un barco. A lo mejor cuentan con ayuda de los piratas. Nuestro deber es mantener la seguridad en la capital. Centrémonos en eso. Tienes razón. Me he excedido. La obra es desconchada . ¿Quer vez se vuelve para volver? Llevo sólo aquí está. Que se quede aquí. Que se quede a Gideon. Que se quede a Goma. ¿Es verdad? No es verdad. ¡Chau! ¡Dene! ¡Me escucho! Lo que digo es el verbo que trabaja en el otro lado. Gracias por ver el video. 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 Lo es, ¿verdad? Ay, si tuviera 10 años menos. ¿The fuck? Vale. Pues... Ten cuidado. También hay guardias verdaderos patrullando. Vale. Vamos directamente a hacer la actuación ya mismo. Cámara, corte, ya. A ver la expedición. A punto de llegar que estoy... Ah, una derrota. Bueno, subimos de nivel y todo. ¿Qué cojones? Tendón de guiberno. 6, 5 de sake, colonia seductora, bandera pirata, bandas legiones. Estofado de tendón de guiberno. Vamos a ver. El estofado por excelencia. Cocido con cuidado hasta que la carne más dura se derrite en la boca. Otra expedición. Sí, ven adelante. Entrenamiento de recuerdo especial. Vale, vale. Eso me recuerda, por ejemplo, al rabo de toro. Que cuando está bien hecho, bien hecho, bien hecho, bien hecho. Madre mía, la carne está hiper blanda que se deshace en la boca. ¡Oh! O el jabón. ¡Wow! Te coges una lonchita finita en la boca y se te derrite en la boca. ¡Oh, yeah! La actuación... Aquí mismo. Está aquí delante. Ya nos hemos puesto el traje del DLC de la tropa de Magilú. Y toca hacer la actuación aquí mismo. Que después de dar varias vueltas. Y de mirar lo que es el mapa. Me ha salido aquí la misión. La principal, la que tengo aquí arriba. Y luego la secundaria que apareció sin avisarme ni nada. Después de haber hecho la sistemática, pues cualquiera dice, pues nada. Yo que sé, se hará de forma automática, pero no. 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 No, no, no. ¿Qué? Espera. No se nisto. No se siente. No se siente... ¡Está muy pronto! ¡Ya está llegando a Macuá! Bien. Hola. ¡Manzai convi Maggi Berge! ¡Es un nuevo padre para ello! ¡Suscríbete a todos sus nombres y sus edificios, ¿Puedes recordar esto? ¿Esto es el malo de malo de malo? ¿Esto es el malo de malo de malo de malo? ¿Esto es lo que hiciste, Bell? ¿Puedes hacer un malo de malo? ¿Puedes hacer un malo de malo? ¿Puedes decir algo así? 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 ¡Me he 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 he! ¡Puedes decir algo así! ¿Puedes decir algo así, Bell? ¿Puedes decir algo así? ¿Es no sé? ¿Puedes hablar mucho antes de tan bien? ¿Puedes estar bien? ¿Qué? ¿No? No... Estoy muy bien.... No sé, no sé, pero la una persona es llena de la persona... Ya está! No puedes hablar con nosotros! ¿Hasta la primera vez? Hace su rara secosas No dejéis vuestros trabajos habituales Vaya hombre, yo creí que iba a haber una cinemática así generada por el motor gráfico En fin, las escenas, vaya, como siempre Pero nos han dejado así a media eso Bueno En fin, voy a guardar partida ya porque se me está haciendo largo Ah, si es que nada Bueno, lo dicho, muchísimas gracias por estar ahí atrás Y para la próxima continuaremos con la historia Que tenemos que ir a hablar con Tabata allí en la taberna Y veo que tenemos un diálogo más, un poquito más para adelante Para activarlo de forma automática Pero bueno, eso ya para los próximos días Muchísimas gracias por estar ahí atrás y nos vemos hasta la próxima